Hemos visto que las herramientas de pintura tienen la ventaja de estar dentro de Blender y permitirme pintar directamente sobre el modelo 3D, pero si deseamos pintar en nuestro programa favorito de edición de imágenes, Photoshop, GIMP, Krita, podemos exportar la disposición, el layout de las coordenadas de textura. Antes de exportar la disposición de coordenadas de textura UV, vamos a rehacerla. De esta forma vemos otras herramientas interesantes de edición de coordenadas de textura. Me gustaría que cada isla estuviera separada para poder pintar en ella por separado y además intentar aprovechar al máximo la superficie de la textura. Entro en modo edición en la ventana 3D y en modo View en la ventana de UVs. Elimino la textura de la ventana pulsando el aspa. Selecciono todo A en la misma ventana. Voy al menú UVs y elijo Pack Islands o pulso la tecla Control más P. Para que no me rote las islas de la disposición que había creado yo antes, pulso F6 para que salgan las opciones y desactivo Rotate. También puedo cambiar el valor de Margin para separar más o menos las piezas. La separación puede venir bien para evitar errores en los bordes de las zonas, sobre todo si hago baking horneado de texturas. Otra opción que puedo utilizar es la del menú UVs Average Islands Scale, promediar o igualar el escalado de las islas. También con la tecla Control A que pone las islas con un tamaño o escala similar entre sí, de forma que todas las secciones de la textura tengan digamos la misma importancia. Cubran una superficie proporcional a su superficie sobre la figura 3D. En mi caso si lo hago, Control más A, la base del cofre que había reducido de tamaño al texturarla crece. En este caso igual no interesa hacerlo pues al estar debajo podemos pensar que se va a ver poco y le podemos dar menos importancia, o sea menos superficie. Recordamos que para ver a qué parte del modelo 3D que corresponde cada isla de textura tengo que activar sincronización entre la selección de ambas ventanas. Lo activo, por ejemplo con selección por caras, esta cara casi cuadrada es la que representa la base. Al haber hecho el promediado de la superficie se me descoloca el empaquetado. Lo hago otra vez, Control más P. Cuidado, Control Z. Cualquier operación en general, como sabemos, afecta solo a lo seleccionado. Hay que tener todo seleccionado. A y ahora Control más P. Estas herramientas de empaquetado de islas, Control más P y escalado uniforme de su importancia, Control más A, pueden valer para ajustar la superficie de la textura o un mapa de una figura compleja de la que hemos generado las UVs de cada parte por separado o con distintos métodos. Finalmente voy al menú UVs Sport UV Layout. Me permite salvar la imagen con la disposición de las UVs con extensión PNG. Si abro la imagen con un programa de edición como GIMP, veo que es una imagen con el fondo transparente donde unas líneas me indican por dónde va la geometría en el mapa, las secciones usadas del mismo. Si creo otra capa, por ejemplo con color blanco y la pongo detrás de esta capa creada por Blender, puedo pintar en ella la textura usando como guía lo generado por Blender. Al terminar, eliminaré la capa de referencia y guardaré la textura pintada manualmente. Eso es todo, gracias.